Este vehículo con cuatro personas a bordo se precipitó al río Chaleufo, ubicado en la ruta 215 cerca del cruce de Aguascalientes en la comuna de Puyehue, provincia de Osorno. Su conductor, el funcionario municipal ozonino Moisés Gallardo, habría perdido el control de la camioneta al tratar de esquivar un bache en la carretera, según su versión, cayendo al río Chaleufo con su esposa, su hija y su nieta de 11 años de edad, quedando atrapados en el vehículo. En las labores de rescate participaron bomberos de Entre Lagos, el grupo de rescate acuático Gersa de la Unión, así como la quinta compañía de bomberos de Osorno, quienes demoraron cerca de dos horas para sacar a los lesionados desde el río. Las cuatro personas lesionadas, identificadas como Moisés Gallardo Cárcamo, de 60 años, María Elena Martínez Quintul, de 59, María Daniela Gallardo Martínez, de 28 y Ángela Garnica Gallardo, de 11, fueron trasladadas al CEFAM de Entre Lagos. Allí fueron evaluadas y dos de ellas, madre y nieta, derivadas al Hospital Base San José de Osorno, donde quedaron internadas en observación, aunque sin riesgo vital, según se informó.